No, a ver Balas y amor Balas y amor en un mismo corazón Balas y amor Las balas y el no Uy, ya, ya Ponla ahí, un palacio con la mano Deja mano abrir la puerta Balas y amor Balas y amor en un mismo corazón Balas y amor Las balas y los besos No caen en mi cargador ¿Cómo? Prefiero que me maten a muchas pocos Y me coño desarmado Si lo vi yo blindado Y me disparo y a mí te esa vaina Me hiero y luego huyó DJ yo Nos vamos mundial, mi gente Ya no puedo poner más de ahí Dios es bueno, mi gente Pero en buena música es parte del DJ Venimos cargados en música En buena música Yo sé que ustedes son receptivos A mi música A pesar de todo Todo, todo lo que pasa En mi vida personal A pesar de toda mi locura A pesar de todo lo mío Mi música habla por mí Mi trabajo habla por mí Y aquí están mis fans Y agradecido con Dios Y agradecido nuevamente Lo reitero con las oportunidades Que Dios está poniendo en mi vida Y en mi carrera musical Los quiero a todos De corazón Buen día por la mañana Buena vibra por la mañana Buen ánimo Ya sabes Tú eres el único Verdadero Dueño de tu destino Tú le das color a tu destino Y a tu vida No es que nadie lo haga por ti Dice un brother que Nadie lo hará por ti Es el gran dicho del gueto Toda mi gente de San Miguel Nadie lo hará por ti Así que ya saben Ya saben Bendiciones a todos